Oscar Flores Jiménez, quien acudió al mensaje del gobernador Marco Mena en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció los logros alcanzados en Tlaxcala por el entendimiento entre el Estado y la Federación. El propio gobernador ya lo expresó con mucho atino. Hay un enorme entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno estatal y solo es en una ruta de hacer las cosas correctamente en beneficio de los Estados. Incluso refrendó el compromiso del gobierno de México de apoyar a Tlaxcala. Siempre habrá esa voluntad política para atender la necesidad de las entidades federativas y particularmente nuestro Estado, que es un Estado que está creciendo muy ordenadamente. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.